Señor Haz de mí Un instrumento de tu paz Un instrumento de tu paz Que allí donde haya odio Pongamos amor Que allí donde haya ofensa Pongamos perdón Que allí donde haya discordia Pongamos unión Que donde haya error Pongamos la verdad Que donde haya tristeza Pongamos alegría Oh Señor Que no me empeñe tanto En ser consolado Como en consolar En ser comprendido Como en comprender Como en ser amado Como en amar ¿Por qué? Porque Dando Se recibe Olvidando Se encuentra Perdonando Se es perdonado Muriendo Muriendo Se resucita Para siempre Señor Haz de nosotros Un instrumento de tu paz 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 Tú muchacha ¿Por qué vives? Para amar Yo vivo Tú muchacha ¿Por qué amas? Por la paz Yo amo Y que es la paz Y que es la paz Muchacha Paz y unidad Del mundo ¿Crees todo lo Que dices? Sí 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 Tan maravillosa Es la luz del amor Y la unidad Que puede iluminar Toda la tierra ¿Quiénes serían tus amigos? Todo el mundo es mi amigo ¿Cuáles son tus enemigos? No lo he dicho al mundo Mas tu corazón que espera Ver la humanidad entera La humanidad es grande Y grande será mi amor Y grande será mi amor Con toda tu fuerza El amor Con toda tu voluntad La paz ¿Qué color tu piel tiene? ¿Qué color tu piel tiene? De amor Y de ilusiones ¿Qué hace el amor en el fondo? Unir a todo el mundo? Unir a todo el mundo Unir a todo el mundo ¿Qué color tienen tus ojos? El color más intenso El color más intenso El amor El amor nos une Y ahora soy tu amigo Aleluya 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 Y me recomporta, cuando las desgracias de la vida, me atacan. Aquel que no es amigo de su propia alma, es enemigo de la gente. Y quien no encuentra el consuelo dentro de sí mismo, muere decepcionado. Porque la vida brota del interior del hombre, y no de lo que le rodea. Vine a decir una palabra, y la diré. Pero si la muerte me sorprende, antes de pronunciarla. El mañana lo dirá, porque el mañana no deja. Oculto ningún secreto, en el libro de la eternidad. Vine a vivir en la grandeza del amor, y la belleza con toda su luz. Me siento vivo, la gente no me puede alejar de mi vida. Si me ciegan mis ojos, me bastan mis oídos, para oír el suspiro de los amantes, y las palabras ocultas de la bendita belleza. Si me ensordecen, bástame la caricia del éter, mezclada con el perfume de los que aman. Si me esconden del viento, viviré con mi alma, porque el alma es hija del amor y la belleza. Esta noche, vine para ser de todos, y estar con todos. Y lo que ahora digo en mi soledad, el mañana lo dirá por el mundo. Y lo que ahora digo con un corazón, el mañana lo dirán muchos corazones. Y lo que ahora digo en mi soledad, el mañana lo dirá por el mundo. Que la guarda, dulce compañía, no me desampares, de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Dulce compañía, no me desampares, ángel de la guarda, de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Ni en la hora de mi muerte, ángel de la guarda, dulce compañía. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Ni en la hora de mi muerte, dulce compañía, ángel de la guarda. Amén. Amén. Se han sabido Como presagios y prodigios se han visto Que parece inminente el retorno de Cristo La tierra está preñada de dolor tan profundo Que el Señor Imperial medita mundo Sufre con la angustia del corazón del mundo Verdugos de ideales abrigieron la tierra En un pozo de sombras la humanidad se encierra Con los rudos colosos del odio y la guerra Oh Señor Jesucristo ¿Por qué tardas y que esperas Para tender tu mano de luz Sobre las fieras Y hacer brillar al sol Tus divinas banderas Surge de pronto y vierte la esencia de vida Sobre tanta alma loca, triste y empeternida Que amante de tinieblas Tu dulce aurora olvida Ven a traer la gloria De ti mismo Ven con temblor de estrellas Y horror de cataclismo Ven a traer la paz y el amor Sobre el abismo Oh Señor Jesucristo ¿Por qué tardas y que esperas Para tender tu mano de luz Sobre las fieras Y hacer brillar al sol Tus divinas banderas Se han sabido presagios Y prodigios se han visto Que parece inminente El retorno de Cristo ¡Suscríbete al canal! Tú 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 que aún puedes volar Abre tus alas sobre el mar Y déjate llevar Ven Alza tu vuelo hacia la luz Que yo no puedo ya volar Desde mi cruz Ve por sobre el mundo Y sobre el sol Dile a los hombres que hay amor Que el odio debe terminar Ve, vuela y pregona esta verdad Tú 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 que aún puedes amar Ve, dile a los hombres que hay amor Que la guerra solo es Para matar y destruir Vuela Lejos del lomo de un fusil Cerca del niño y su verdad De amor y paz Vuela Vuela Alza tu vuelo libre ya Con mis cadenas no podré Acompañarte un poco más Ven Alza tu vuelo Alza tu vuelo Vete ya Que hay un mañana por vivir Y una esperanza que salvar Que hay un mañana por vivir Y una esperanza que salvar Que hay un mañana por vivir Que hay un mañana por vivir Y una esperanza que salvar No cambio la tristeza De mi corazón Por la alegría de la gente No cambio el dolor de mi alma Prefiero ser como una lágrima y una sonrisa Una lágrima para el que está triste Prefiero ser como una lágrima y una sonrisa Al amanecer La flor abre sus labios para recibir el beso del sol Y al atardecer Cierra sus pétalos para dormir abrazada a sus pensamientos Porque la vida de la flor Es separación y encuentro Es una lágrima y una sonrisa La gota de rocío se transforma en niebla para convertirse en una nube Y la nube vaga por los cielos Encuentra suaves brisas y cae llorosa sobre los campos Para convertirse en riachuelo buscando el río para llegar al mar Porque la vida de la gota de rocío Es separación y encuentro Es una lágrima y una sonrisa Así es El hombre llega a la vida Camina por los valles de la alegría Y en los senderos del dolor Cuando las suaves brisas de la muerte lo abrazan Vuelve a su lugar de origen Vuelve a su ciudad natal Vuelve a la memoria de Dios Porque la vida del hombre Es separación y encuentro Es una lágrima Y una sonrisa 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 Y una sonrisa Oh Dios Cuida a nuestros hijos Las plantas de tu huerto son los niños Las flores de tu prado Y del jardín las rosas Que tu lluvia los bendiga Y tu amor los ilumine como el sol de tu bondad, que tu aliento divino ponga en sus corazones fervor, paz y alegría y el amor, y que siempre te bendigan, tu das y decides, tu eres señor, la bondad. Que donde ellos vayan, los guíe tu luz, que donde ellos lleguen, los estés esperando. Oh Dios, cuida a nuestros hijos, las plantas de tu huerto son los niños, Dios, las flores de tu prado y del jardín las rosas, que tu lluvia los bendiga y tu amor los ilumine, como el sol de tu bondad, que tu aliento divino ponga en sus corazones fervor, paz y alegría y el amor, y que siempre te bendigan, tu das y decides, tu eres señor, la bondad. En este nuevo día, que me concedes, oh señor, dame mi parte de alegría, y haz que consiga ser mejor. Dame tu el don de la salud, la fe, la ardor, la intrepidez, se quito de la juventud y la cosecha de verdad, la reflexión, la sensatez, se quito de la ancianidad. Dichoso yo, si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extingue. En este nuevo día, que me concedes, oh señor, dame mi parte de alegría, y haz que consiga ser mejor. Amén. 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 No puedo pasar sin verla, vivo solo del placer de amarla, sé no he de llegar a poseerla y me falta el valor para olvidarla. No puedo pasar sin verla, vivo solo del placer de amarla, sé no he de llegar a poseerla y me falta el valor para olvidarla. Señor, que eres padre justiciero, tú que sabes lo mucho que la quiero. Dame un corazón para quererla, un gran valor para olvidarla. Señor, tú que eres padre justiciero, tú que sabes lo mucho que se quiere, dale un gran corazón para quererse, o un gran valor para olvidarse. No puedo pasar sin verla, vivo solo del placer de amarla, sé no he de llegar a poseerla y me falta el valor para olvidarla. Señor, tú que eres padre justiciero, tú que sabes lo mucho que la quiero. Dame un corazón para quererla, un gran valor para olvidarla. Un corazón para quererla, un gran valor para olvidarla. Un corazón para quererla, un gran valor para olvidarla. No me mueves, Señor, para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor, muéveme el verde Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme el fin, tu amor, y en tal manera Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Y aunque no hubiera infierno, te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Tú me mueves, Señor, muéveme el verde Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme el fin, tu amor, y en tal manera Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Y aunque no hubiera infierno, te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera No me tienes que dar porque te quiera Óyeme, Señor, donde quiera que esté En la casa, en la ciudad, el valle o el país Donde esté, cuando lloro, al rezar, al reír O si vivo mis amores, elevo mi voz hacia ti Al cantar tu bondad Óyeme, Señor, donde quiera que esté En la casa, en la ciudad, el valle o el país Donde esté, cuando lloro, al rezar, al reír O si vivo mis amores, elevo mi voz hacia ti Al cantar tu bondad Toda la tierra es tu templo Todo lo que vive, bendita sea tu prodigiosa creación Óyeme, Señor, donde quiera que esté En la casa, en la ciudad, el valle o el país Donde esté, donde esté, cuando lloro, al rezar, al reír O si vivo mis amores, elevo mi voz hacia ti Al cantar tu bondad O si vivo mis amores, elevo mi voz hacia ti Al cantar tu bondad O si vivo mis amores, elevo mi voz hacia ti Al cantar tu bondad Se habrán dicho muchas cosas Se habrán escrito muchos libros Pero mientras tu boca no lo diga O tu corazón no lo sienta Nada sabrás Del verdadero amor El amor es fuerza, es valor Es debilidad y cobardía El amor es alegría como es gozo Es tristeza y dolor El amor en este instante y hoy Es la eternidad Y por siempre El amor es ayer Es mañana y es futuro Es distancia y lejanía El amor es amarillo, rojo, verde y es azul El amor es cielo y tierra El amor es muerte y vida Que es el amor Como decirlo claramente El amor es tío El amor es fuerza y es valor Debilidad y cobardía El amor es alegría y es gozo Es tristeza y es dolor El amor es el amor El amor en este instante y hoy Es la eternidad y siempre ¿Qué es el amor? ¿Cómo decirlo claramente? El amor es Dios El amor es Dios